esto es cuando la traila está muy bajita y eso pasa muy seguido a los trailes cuando la traila está muy bajita y no puede entrar la quinta porque vean la adianta está muy baja la traila entonces hay un proceso que tenemos que un paro de aquí, un paro de en los lados y levantar la suspensión y así, ahí va a ir levantando un poquito a poco la suspensión del camión va a ir levantando la traila poquito a poco entonces ya nos da espacio de de levantarle las patas a la traila para que pueda entrar la quinta y ya entrando la quinta pues ya lo hicimos además tenemos que esperar a que miren como va para ir adelante la suspensión poco a poco y ahí ya alcanzan a ver ya libra que te lo digo las patas y altas las ruedas pasando las ruedas abajo de la traila pues ya este alcanza a aganchar la la quinta rueda ahí vamos a ver si se la podemos poner ahí ahorita volvemos ahorita volvemos o sea vamos a dar vamos a ver lo que ve vamos a ver vamos a ver ven vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a mire entonces como nos dejan las islas bien pegaditas imagínate para levantar ahí las patas como... ... 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